Hola gente, yo soy Pelondios, bienvenidos a otra edición más de esta gran serie que le llamamos El caso de... Y donde hablamos de ciertos equipos que pasaron por nuestra comunidad y que dejaron huella en la comunidad Y esta vez le toca al caso de el Team Crazy Un equipo que empezó en un grupo de Facebook En el cual muchos creative warriors muy buenos formaron el equipo llamado Mexican Spartans Y después evolucionó a lo que se llama Crazy, lo que se llamó Team Crazy Tenían un muy buen rostro de Fortnite Empezaron a investigar sobre diferentes otras divisiones de esports ¿Quién mejor para platicarnos esta historia que nuestro compañero el Gerardo IG Conocido como Gera? Crazy Gera, Gera, prende tu cámara por favor ¿Cómo estás Gera? Muy bien, ¿y qué andamos? Este, estoy muy emocionado la verdad por hablar contigo huey Este, hablar del equipo que... De la trayectoria Lo que fue y lo que pudo ser huey Porque la verdad, este, tenían buenos proyectos Yo creo que era un equipo que no solo... Bueno, su fuerte era Fortnite Pero no solo quiso estar ahí Sino quiso abrirse y arriesgarse a otras divisiones Este, yo quisiera primero que nada que nos contaras como... ¿Cómo empezó? ¿Cómo fue? ¿Quién lo inició huey? ¿Algún fichaje que te acuerdes o algo así huey? Si nos puedes contar, por favor Bueno, primero que nada Como dijo, empezamos en un grupo de Facebook Yo entré después Yo cuando entré ya era México en Esparta Pero eran los mejores O sea, yo me acuerdo de que yo veía sus publicaciones De Quimo, de Yael, de muchos, de muchos Y eran 300 likes, muchísimos comentarios ¿Quiénes están ahorita en la comunidad huey? De todos, o sea, alguien que reconozcamos o no sé Sí, ahí Desde el inicio, realmente ya casi nadie está Desde los del inicio Ok O sea, porque eran Creativer Warriors Y como sabes, desde que las Warriors se prohibieron Mucha gente dijo, pues sabes qué, me voy al Valorant Ok Porque el competitivo no les rendía la computadora O ciertas cosas porque el creativo era más ligero Como saben, los que era competitivo Era gente que tenía la posibilidad económica Y si acaso buen ping De poder competir en scrims Y eso, porque pues Gente con 1,050 en una scrim era Crasheo tras crasheo O tener que pagar para un busteo Y había gente que no se podía bustear la PC O sea, eso después lo explico Por qué empezó el equipo como tal Pero de gente que estuvo en el equipo Pues antes de que Papi Blast fuera famoso Ya estaba en el equipo Porque era trío de dos De que estaban en el staff del equipo O sea, Papi Blast jugaba en una laptop Era muy bueno Pero la laptop es una laptop Daba tirones, daba crasheos Se cerraba el juego Y todos lo conocíamos porque era súper chillón O sea, era bien enojón Y de ahí creció Y lo primero que dijimos Cómprate la PC Papi Blast Papi Blast estaba en Crazy Antes de ser lo que es ahora Sí, porque de ahí Por ejemplo, yo también pude ver las llamas desde antes Pero yo no lo vi como forma de lucrarlo Porque, no sé Simplemente era como de Ah, mira Las tres llamas Y hacíamos desafíos entre nosotros De cada quien iba por una llama Y ganábamos la partida en arena Pero él sí hacía stream snipe Porque yo no lo vi de esa forma Porque en primera no sé hacer stream snipe Como él lo hacía Y en segunda no me gustaba a mí ser stream O sea, no me llamaba la atención Ok Y él cuando lo hizo Empezó a crecer Y le dijimos Bueno, yo no me acuerdo quién le dijo Pero empezó él a hacer stream snipe A gente muy grande, güey O sea, porque era No sabemos cómo Porque al final Ya los tenía agregados Y al final era muy fácil Porque veías en la feed De tus amigos Cuántos quedaban Ok, más o menos Y le hacían stream snipe Pero no sabíamos cómo le hacían stream snipe Para la gente que tenía Cinco o seis minutos de delay O sea, era imposible Y lo hacía Ese era el mérito que tenía él No ver las llamas Porque ver llamas Era relativamente fácil El hacer el stream snipe Sí, se miraba un puntito Y yo se movía un poquito la cámara Y cambiaba de color Entre morado, blanco y negro Y se veía el parpadeo Ok Y si lo lograbas identificar Ya los veías así O sea, movías la cámara Aquí es uno, uno y una Y veías las tres Pero así De eso fue como los más grandecitos También estuvo X Dios Es que estuvieron muchos Que realmente llegaron a ser grandes En cuanto a followers en Twitter Seguidores en TikTok y así Pero poco a poco Como no sé cómo Se metieron en problemas Y eso pues los hacemos de lado Porque lo que yo les decía Cris es una familia Sí Éramos, todos éramos amigos Si alguien decía Yo quiero ser streamer ¿Qué te falta? Todos, todos la apoyaron Sí, todos O sea, saben qué Vayan y dejen el avión Quiere sacar el afiliado Ellos sacaban a los tres días El afiliado Fomentábamos que la gente Que, ¿sabes qué? Que hablaba con las mamás Hablaba con los papás Y les decía Mire, ayude a su hijo Porque sí tiene mucho potencial Y pues obviamente Uno que ya está grande Sabe cómo llegarle a un papá Y ellos dicen Voy a ganar un chingo de dinero Y el papá dice Ah, cállate O sea Sí, sí, sí Pero uno como adulto Le dice Mira, sí tiene mucho potencial Y en este mundo Se mueve bastante dinero Tal vez no del equipo Pero en el mundo De redes sociales Su hijo puede mantener A su familia Con un año bueno Durante toda su vida O sea Y ya la gente decía Ok De hecho cuando se planteó Lo de la gaming house Mucha gente nos dijo que sí O sea Que le apoyamos a los niños Que eran niños Porque había niños en el equipo Que si no sacaban Buenas calificaciones No iban a ser parte del equipo Y le echaban ganas De la escuela Y allá estábamos los CEOs A ver ¿Qué tarea tienen, güey? A ver Vamos a hacer tarea Métanse a discos No, pues yo tengo tal Ah, mira Yo lo vi el año pasado Y se ayudaban entre todos Era una familia, güey Ok, ok, ok Por eso tanta gente Quería entrar a Crazy Porque se metían a la llamada Y era gente desconocida, güey Que literalmente No porque no tuvieran números En redes Sino literalmente gente desconocida En nuestro círculo social Ajá, sí, sí Era gente que Llegó de un stream Se metió a mi disco Por ejemplo Y yo lo recibía ¿Cómo estás? ¿Qué onda? No, pues mira Ay, soy su fan Y no sé cómo Sí, sí, sí No me ve nadie, güey Pero admiraban el proyecto Y la calidad La calidez que teníamos Con la gente También tuvimos Nuestros detalles Con ciertas personas Que se elaboraron Meter al equipo Y después Puros problemas Que fue el tema De Lidercito Que nos hackeó Bueno, nos robó el Twitter Lidercito, güey Bueno, yo creo Que estás saltándote Un poquito Este Si quieres Vamos a hablar sobre Quiénes eran los CEOs, güey Y todo ese rollo Los dueños éramos dos Al principio era Samu O sea, hablando de Jack Crazy Porque el MXS fue a Dust Y de ahí lo dejó Y decidimos Convertirlo en Crazy Samu dice Yo tomo las riendas Porque Samu tiene poder económico Y yo estaba trabajando En ese tiempo Porque cuando se decidió MXS Y me fui con Riversy Que era El dueño Era un streamer De Fortnite Que es el abuelo No me acuerdo Creo que sí me acuerdo Del equipo Pero no Yo conocí a X Dios Ok Jugaba en consola Y era bueno Ok Y empezó a sacar earnings Y le dije Cómprate la PC Se compra la PC Y al nivel se le fue Era un niño muy bueno Mecánicamente Pero el ego Le pesó mucho El punto Samu se queda Y me dice Gera Ocupo que me ayudes En administración Porque al ser Una persona más adulta Los niños me hacían Más caso En ciertas decisiones No tanto en el juego Porque no era tan bueno Pero en cuanto a decisiones De qué hacer Y cómo entrenar Sí me hacían caso Y llegó que le dije Bueno está bien Y todos ahí trabajábamos Sin sueldo Sin nada Si acaso Samu ayudaba Ah te hace falta Un overlay para tus streams Yo te lo pago Y ya fue cuando Empezó a evolucionar el equipo Por eso te digo Éramos un grupo Era un clan Como dicen Puros amigos Que se juntaban diario Y de ahí evolucionó Un equipo Porque mandamos a hacer Línea gráfica Para que todos Tuviéramos Los mismos overlays En stream Que fue cuando Fue dándose A algo más profesional Que ya fue cuando Tuvimos contactos Con marcas de café Y un montón de cosas Que nos empezaron A ofrecer Sí pero se rechazaron Porque no nos aportaba nada Yo le dije No pues O sea A eso ya ahorita Te lo explico al final Pero el punto Samu era el poder económico Y era una persona Es un amor de personas Es la mejor persona Que vas a conocer O sea Él sí se tiende el corazón No es de los que tiene dinero Y se la pasa peleando Ok Pero Él se empezó a apartar Se empezó a apartar Güey Porque Le caía mucho hate O sea Hate que Que no tiene ni sentido Güey ¿Por hate? Sí Se metían con su físico Lo amenazaban Pues nos intentaban A cada rato Hackear las cuentas O sea Todo así como de ¿Por qué güey? O sea Porque no No es como que Les robáramos jugadores Que de hecho Jugador que destacaba En Crazy Terminaba en MTS Terminaba en No sé En Cruelty Cualquier equipo Sí, sí, sí Los veían Y pum Jálate para acá Sí, o sea Era como de que Sale Keto y Replace En Boxfight Los mejores Fue un Cruelty Digo Ah, está bien güey Sí, es un salto para Güey Te están pagando Porque dicen No, perdón No hay problema güey Te están pagando bien allá Vete allá güey Ayuda a tu papá Ayuda a tu mamá A quien sea güey Aquí somos Ana Sigues podiéndome De hecho seguían En los grupos de Watts Seguían ahí payaseando Mandando memes Stickers y todo Nadie de ahí Es como de un grupo De amigos Por eso la gente Quería tanto el equipo O llegó a querer Tanto el equipo Que todavía me siguen Diciendo que lo abra Y le digo Es que no conviene Porque los planes Que tenía yo No se pueden solventar Por el poder económico Pues Es demasiado el dinero Que se necesita Pero de ahí El staff Pues pasó Muchísima gente Pues muchísima gente Que nos ayudaba De gratis güey O sea Hay gente que 24-7 Atento del equipo güey O sea no te puedo nombrar Porque eran muchos güey Era muchísima gente güey O sea De los últimos ¿Quién todavía sigue En la comunidad Por ejemplo ahorita? Sensei Que está No sé en qué equipo Es muy bueno Es muy bueno en su trabajo Pero también se les Muy bueno en qué aspecto O sea que En fichar jugadores Ok Como scout Exactamente Era un scout muy bueno Y la ventaja Es que habla inglés Ok O sea Yo ocupaba a alguien Que hablara inglés y español Porque por ejemplo Si manejamos el inglés O sea Si puedo estar teniendo Una conversación en inglés Pero Un niño gringo No habla inglés Habla lo que quiere Sí Sí Habla mucho Como se dice Muchos términos coloquiales O sea Que ya sea ¿Qué dijo? Sí Y luego todo rápido Y bien pegado No se paran Era muy difícil entenderles Y dije ¿Alguien que haga eso? Lo fichamos Como scout Y todo Reemplazando al lidercito De hecho Y el equipo empezó A adquirir jugadores Muy buenos Ese niño tiene un poder De negociación Muy bueno Y es un niño Yo ni siquiera Sabía que era un niño Ahorita tiene que tener Unos 14 No mames A la verga Ok Y lidercito ¿Qué fue el problema Con él? ¿Por qué él decide Hackear las cuentas Al irse? Creo que se fue De ahí a cruelty ¿No? Sinceramente Es mala persona Porque por ejemplo Yo me di cuenta De yo empecé A tener problemas Con él No de insultarnos Sino de yo regañarlo Porque insultaba A gente en twitter Por aspectos físicos Por No sé Como por ejemplo Discapacidades Y yo decía Güey Eso no Aunque tú lo digas Con coraje Eso sí puede herir Psicológicamente A alguien No está siendo más fuerte Tu argumento Porque eran problemas De que mis jugadores Son más buenos O el típico De creativo De que lleva hacks Todo el mundo Lleva subten Según todo el mundo Sí, sí, sí También tienen que entender Que en Fortnite No existe el recoil Y es suerte Que pegues Cinco dings seguidos Sí se puede Bueno Él empieza así Y empezamos como de ahí Bájale Y bájale Y bájale Al punto de que empezamos Ya a palabras más fuertes Y ya Le digo a Samu Ya sácalo Ya, ya, ya Porque mucha gente Se estaba saliendo del equipo Por incomod Se incomodaban pues Sí, sí, sí Sí Y daba mala imagen Del equipo Sí, sí, sí Y ser ligado a eso Pues está cabrón Sí, o sea Nosotros Pues no sé Cualquier persona Si no fuera del equipo Si me decían ¿Me puedo meter al grupo de Watts? Y yo le decía a la gente Digan ¿Tal persona quiere entrar al grupo? ¿Hallon o qué? Sí, pues sí Y o sea Gente que estaba en otros equipos Estaba en otros grupos de Watts Ok Porque no era como que pasáramos Info de tal persona pide tanto No, eso había un grupo aparte para eso Sí, claro, claro La administración La llevan por otro lado Sí, porque yo estuve en equipos En staff de equipos de Por ejemplo De Clash Royale hace años Ajá Que era jugadores de Clash Un grupo Jugadores de Ravon Otro grupo Jugadores de Free Así se hace usualmente Sí, yo tenía Todos en un grupo Era un desmadre Pero tú que juegas No, pues Free Pero soy bien malo Yo te enseño Yo soy bueno Ah, pues ahí va Así fue como brincamos A otros juegos, güey Sí, ok De que gente Eyjera, ¿sabes qué? Voy a dejar Fortnite, güey La verdad Estoy en Radiante en Valorant Y yo, ah, mire Si quieres Arma un equipo, güey Júntate compas Y les presto el nombre de Crazy Para que representen en Challenger O cualquier cosita Ok Ajá Fue como nos decimos a Valorant Cinco Radiantes Llegaron a mis manos de la nada A la verga, ok Así de para otro Eyjera, tengo el equipo, güey ¿Jalas o qué? Y yo Sí, mire Hay que ver Ya, me puse con ellos Hablamos con un coach Porque lo que hacíamos como equipo El poder de dinero de Samu O lo que pone a Samu Se aprovechaba No para pagar sueldos Sino, ¿saben qué? No les puedo dar un sueldo Pero como ustedes Todavía están muy verdes Les contrato un coach Un analista Para que puedan desarrollarse Porque yo les ofrecía El escaloncito Como el empujoncito Yo no les puedo dar dinero En primero Porque no lo valen Así estás en Radiante No tienes experiencia En competitivo No tienes experiencia En ningún presencial Y creo que en ese momento Estaba muy verde, ¿no? Todavía la escena, güey Como para empezar a pagar De volada Y luego sueldos Sueldos grandes Ay, sí se paga Sí Sí, sí, sí O sea, yo mis respetos A los equipos Que tienen Free Tienen Raven Tienen Fortnite Tienen Valorant Digo, en primera Si tienen sueldos de todos Mis respetos Mientras sea claro, güey Sí, sí Mientras sea claro De que Iroh, pues no te va a pagar No te va a pagar Te voy a apoyar De esta manera Pero si les dices, güey Te va a pagar Y luego no les pagas Ah, cabrón Ahí sí hay pedo, güey Sí hubo ciertos malentendidos A lo largo del tiempo Te hablo de dos años Hubo dos años Fácil, hubo Dos malentendidos Que los puedo decir Sin problemas Papolil Paga Cobraba Pues cobraba El chiste es que cobraba Yo no sabía Pero ese arreglo Lo tuvo directamente Sensei con Samu Y yo no sabía Ok Y ¿saben qué? No le han pagado a Papolil Ah, cabrón Se le paga Digo, ah, pues está chido La verdad Sí lo vale Es de las pocas personas Que sí lo valen Yo le dije a Samu Si vas a pagar un sueldo Que sea un creador de contenido Si te fijabas Lo que era Biosito Y lo que era Papolil Biosito también estuvo en Sí, estuvo en Crazy ¿Cómo fue el fichaje De esos güeyes? O sea, ¿cómo los ficharon? ¿Los ficharon? ¿Los ficharon cuando Estaban creciendo? ¿Los ficharon ya que estaban grandes? ¿Cómo fue? Biosito ya tenía Fue, creo que lo fichamos Poquito antes de que empezara Bien en Twitch Hablando Bueno, ya tenía mucho tiempo en Twitch Hablando del boom Ok Porque cuando tuvo el boom Fue cuando empezó a decir En todos sus TikToks De vayan a mis streams De TikToks hasta el día Ajá O sea, cuando todos los TikToks Hacían eso Su media pasó de Es que no sé cuánto tenía el inicio Porque te digo Que yo no veía ya los números Y al final era como Yo me encargaba De decisiones al final Yo ya tenía gente Delegando todo eso Por eso creció tan rápido En tan poquito tiempo Porque yo sí supe delegar Ok, tú me vas a ayudar a esto Tú me vas a ayudar a esto Tú me vas a ayudar a esto Porque nadie era con sueldo No podía poner a alguien Hacer todo Porque no le pagaba Era como Tú nada más ayúdame A los clips de los jugadores Y me los mandas por Por Bullride Ya lo tenía Tú consígueme un editor Y así eso O sea, en vez de que estuviera Alguien buscando todo Yo nada más ponía varios Y armaba todo O sea, porque así es mejor Haces más eficiente el trabajo Y funcionaba como relojito Sí, güero O sea, literal así Si buscábamos un creador de contenido Porque yo les dije Busquen en TikTok Ocupo TikTokers buenos Que se dediquen a Fortnite Específicamente Ah, ok Biosito Papo Lil Papo Lil Entró a Twitter En un mes Tuvo 10 mil seguidores Porque sabe manejar las redes Obviamente no se deja deslumbrar De que Uy, voy a full stream Full redes Porque sabe que hay más futuros Estudiendo en la carrera Pero Dentro de lo que estuvo Mis respetos Hasta se fue a Canadá Al final Se fue a Canadá Le mandamos su sueldo Y todo Y nos dijo que No puede hacer stream Si que le dije No hay problema O sea, date, güey Estudia Ya, tranquilo Y hasta trataba De hacer su CRL Eso ya fue casi al final Cuando ya Se pausó el proyecto de Crazy Ok Porque Bueno Antes de que vayamos A por qué se pausa O qué onda Este ¿Quién fue un fichaje Que te acuerdes A la verga Este vato Eh Y ahora es Algo bien reconocido Además de Papi Blas Es que No me acuerdo Cómo se llamaba Porque ese vato Hubo mucha polémica En el equipo Es que ni me acuerdo Cómo se llamaba No me acuerdo Se llamaba Tom O algo así No me acuerdo Había un jugador De competitivo Que estuvo como Uno o dos meses Puros problemas Puros problemas Y si era conocido O sea Tiraba mierda No se quería Porque le decíamos Lo único que pedía El equipo A la gente Que si se le daba sueldo Era Ponte las iniciales Del equipo Nada más Si quieres KRZ Si no te gusta Ponte el TK Lo que te guste Había gente Había gente Que hasta el Crazy En grandes mayúsculas Lo que quieras Lo que quieras Como se te acomode Es que no me gusta No me lo voy a poner No te gusta O sea Se le respetaba Está bien Es tu nombre Está bien Pero decíamos Ok Pon Player para Crazy En Twitter O en alguna red Y no quería Nah No mames Y ya el segundo mes Porque me dijeron Oye vamos a renovar A tal persona Y yo La neta No está aportando Nada La neta Es como de Ok Yo te apoyo Con dinero Para que no se paga Tu internet Porque no cobraban Poquito O sea El internet La luz La comida Si la pagaba Sin pedos De lo que se le pagaba La neta Porque no nos pidió Un periférico Un monitor Nada Nos pidió dinero Ok Se respeta Se le da el dinero Pero si no apoyas En ninguna forma No para que te quiero Así seas buga No me interesa Porque yo como equipo Vivo entre comillas De las redes De que interacciones Me generes De que contenido Me tengas O me des Si no das nada de eso Para que te quiero No sirve de nada No hay remuneración De ninguna manera Mejor lo meto En No sé En En los Comerciales De Twitter O algo así Sí Mejor me meto Publicidad En Instagram En Facebook En Twitter Hasta en YouTube Se puede pagar Publicidad Sí Sí Ya vi que Ok Y luego Este Lo del lidercito Cómo Cómo se va dando Le dices ¿Sabes qué? Sácalo Lo sacas Y él se enoja Y hackea las redes O cómo fue eso Ese fue Su primer gran problema ¿No? Pues ya había tenido Varios problemas O sea El problema fue Que a la larga Nos cansó Así de simple Nos cansó Porque se nos salía Gente que eran amigos No era un player Que de fiche No eran amigos Eran streamers Gente que ya se sentía Muy incómoda con él Ok Y yo le dije ¿Sabes qué? Ya no lo renueves Dile que chido Que vaya buscando equipo Se le dio hasta un mes De que te vamos a pagar Este mes Para que busques equipo Busques lo que quieras Todavía uno de pendejo Ayudando ¿No? Pero bueno Y el vato O sea Se sale Y de repente Me dice Samu ¿Le cambiaste La contraseña De Twitter? Y dije En cuanto me dijo eso Dije no Pero el problema No fue eso Fue que Cambió el correo Ok Se quiso apoderar De las redes Y me dijo O sea Y tengo un amigo Que se dedica a ciberseguridad Y me dijo ¿Lo quieres chingar? Y le dije ¿Para qué güey? No vale la pena güey Porque me dijo Vive en tal lugar Así güey Vive en tal lugar Y es este güey Y yo Así o sea Por ser buen equipo Por ser buena gente Ni siquiera me preguntó Dijo es este güey Y vive en tal lugar Porque aquí se le cambió ¿Quieres recuperar el Twitter? Le dije No ya dáselo No mames No lo recuperaste ¿Para qué güey? Así saqué los viewers Y nada más los seguidores ¿Cuántos serán? Tenía como 1200 Nos roba el Twitter Y a la ¿Qué será? 15 días Ya teníamos 2000 Oh la verga Ok Es que lo que te digo Yo sabía que La gente que quiere el equipo La quiere de verdad Por lo que somos No porque un pendejo estuviera ahí O sea No era por No Por ejemplo No fichamos gente grande Si te fijaste Nunca hubo como ya alguien Que fuera grande Se hicieron grandes en el equipo Y salieron a alguien más grande Sí, sí, sí O sea por ejemplo Era como la cantera Sí, porque les damos la herramienta Les damos retroalimentación Consejos Si querían hacer alguna serie Les ayudábamos O sea todo güey O sea Fíjate Yo estoy Yo soy del pensar güey Que un jugador de Fortnite No necesito un equipo No necesito un equipo Porque un jugador de Fortnite Este Por ejemplo Si eres un jugador Tan pequeño Que no te necesitan pagar ¿Para qué te necesita El equipo güey? No es un No sé O sea por eso Por eso puse un tweet Hace rato Que un equipo Un vato Un jugador de Fortnite No necesita Un equipo tier 3 Porque un equipo tier 3 No te puede aportar nada A tu carrera Exactamente No te puede aportar nada Porque no tienen el dinero No tienen los recursos Un equipo tier 1 Te puede dar una gaming house Donde puedes jugar a cero ping Y te puede mantener Con este Con patrocinadores Y que los componentes Sean los mejores Y todo eso Te dan condiciones de trabajo Ajá O sea literal O un equipo tier 1 Pero un equipo tier 1 No va a querer un jugador tier 3 No va a querer un jugador tier 3 Para Mejor agarro a un jugador Que ya está topeando Pum Lo meto en mi gaming house Por más dinero que le des Por más dinero que le des No renta A menos de que seas un equipo Que tiene O sea que el dueño sea político No sé Cualquier cosa O cosas más fuertes Ya hablando de temas Por abajo del agua Que si hubo Wey si hubo Y me consta Porque me invitaron A equipos Si si hay Porque me invitaron Y me dijeron Sabes que el dinero de aquí Sale de un casino O sea sabes a que se refiere Ok ok A mi me dijeron una A mi me dijeron una Este Pues Que es lo que quieren ustedes Quieren lavar dinero Porque si quieren lavar dinero Pero si se puede Pero Que no sé que Nomás Díganme la verdad Y que no sé que Me dijo así Una persona Que no voy a No voy a mencionar Pero Si este Está un poquito Como Te da como Verga Que puede haber En los Sixers Y de seguro Hay wey De seguro hay Cosas por debajo De la mesa Wey Que se mueve Es bien simple Si das de alto Un equipo Puedes facturar Como publicidad Y como sueldos A los jugadores Wey Y les puedes Si sabes que te voy a pagar mil Pero voy a poner que te pago cinco mil Si También Si O donaciones Wey O cualquier cosa Que pueden Acá en Estados Unidos Es muy fácil Es como la cripto Como no No está ya No está bien Investigado De cómo funciona Es bien simple Si No está muy regulado Exactamente Si Si Acá en Estados Unidos Se hace mucho eso De que Oh pues yo doné tal A tal Ah ok Oh lo metí como Inversión de mi De mi trabajo Los streamers Para no pagar impuestos Hablamos de streamers granders Hacen lo de Tú donas una sub Yo regalo otra Para no pagar impuestos Oh Verga Ok No No sabía O sea Yo Igual yo Yo pensaba como Oh estos datos son A toda madre Pero Sí O sea Igual Igual es un buen gesto No podemos decir Te conviene wey O sea Realmente si sales 80% ganando tú Ok Ok Porque por ejemplo Si vas a pagar 5 mil dólares Ya nada más pagas 2 mil 500 Porque Por los impuestos De lo que regalaste Nada más pagas La mitad La verga Si si Y como te remoneriza Por parte de Twitch Es como si te pagaran Tus impuestos wey Verga Si si Está perro wey Porque hay algunos legales Pero te conviene como streamer Y a la comunidad Si le conviene Si Porque no es como que O sea un suelo Son subs para mi canal Ajá O sea la gente O sea imagínate tú Que un O sea el caso hipotético De que alguien De verdad no pueda pagar Una sub Y le sea su sueño Tener los emotes Y le toque wey Nah pues le haces el día wey O sea eso de Eso si es Por parte de Viéndolo así ¿Verdad? Ahí está mal De repente si Volviendo al fondo Al fin Si Si está un poquito mal Pero bueno Este regresamos A lo del equipo Wey Que Cual Después de salir Lidercito Consigues a este El se va Se va Se queda con la cuenta Y viene Sensei Yo pensaba que Sensei Se la había robado también Por como se llamaba la cuenta O sea no sé si viste Que se llamaba como SN Como si fuera Sensei Y en 7 al final Y yo pensé Que había sido ese wey Al final me dijeron Que sí Pero que no era como que Él fuera Como por maldad Sino como que No sé cómo estuvo el ruido Que me explicaron Que se le intentaron vender Y también a Cyrox Que también terminó En el staff del equipo Y no pues a mí A ver a ver ¿Cómo? ¿Cómo? O sea Cuando sale el lidercito Nos roban el twitter Nos roba el twitter él Supuestamente con otra persona Ok Y yo dije ¿Quién es la otra persona? Porque Y él nunca te dijo No, no, no O sea No, nunca me dijo Sensei Si fue él o no Igual Me da igual Fue como No sé No se pueden dar el mérito de eso Porque puede haber lecciones legales Pero bueno El punto Yo supe que había sido O sea Ya me la sospecha Fue más fuerte de Sensei Porque Cyrox me dijo Cyrox Que también fue SEO Que aportaba poquito dinero al equipo Que se lo intentaron vender O sea Cyrox era el dueño de 7S O algo así se llamaba No me acuerdo Es que Nacían equipos cada 15 días Sí, sí, sí Era las mismas cuentas Es más Se robaban los logos Oh La verga Ok Era como Veías que Por ejemplo A mí me tocó En ese punto De lo que De robar Que se robaban Las líneas gráficas Entre ellos Y yo me llamé No más Ah, sí, sí, sí Y conozco Porque me lo Me lo confesó El diseñador Que les robaba Las gráficas Se las robaban Al Furious No mames Y así todo Era puros niños Que se dedicaban A yo le robo a este güey Yo le robo a este Y a este O sea Y hago mi equipo Con el logo En otros colores Porque este güey Me cambió los colores De la línea gráfica De Furious Yo digo que me costó 500 dólares Y era verbo Por eso había tanto estafado En Twitter No, o sea Porque Sensei Ya las Sensei Buscaba gente Y no, me van a pagar En tal lugar Y ya, pues ni modo Y ya después Veías, no Me estafaron Me escamearon Como el caso De Andy Bencha De que le hicieron Refund de 600 dólares O sea, estuvo feo O sea, estuvo feo ¿Nunca tuvo ninguno De esas polémicas De que hicieran refund? No, me hicieron refund A mí un montón de veces Y te puedo decir Quién fue No mames Sí, me hace ¿Cómo? ¿De qué forma? De que nos pagaban Waggers Y al mes Me pedía que A ver, déjate lo leer Porque no No me acuerdo Cómo era Era como si yo vendiera Una optimización De computadora Y la gané, güey De hecho La gané el caso Porque yo no vendo Bus de computadoras Fue mi respuesta Yo no vendo Cosas de computadoras Me debía dinero Y quiere Y sí me dieron el gane Se llamaba Y se llamaba Gerardo También, así como yo ¿Quién eran? ¿Te acuerdas? O sea, su nombre Es que ellos no Pues todos tenían nicks No me sale ya Bueno, al punto Mira, eso lo puse en Twitter Puse las veces Como de 5 dólares No, ok, ok Equipos que me hacían refund 5 dólares ¿Qué piensas de la gente Que piensa que pueda Ser un equipo De solo Waggers? No se puede Aparte es ilegal Ah, ok Tengan cuidado con eso O sea, realmente Si se pone feo El asunto de las Waggers Sí se pueden ir a la cárcel Tengan cuidado En ese aspecto legal Es ilegal apostar En un juego Que es gratuito Así de simple Ah, ok, ok Si tú apuestas En base de tokens Sí se puede Así sí Pero si tú pones ¿No ves que banearon A clicks un tiempo Por eso? Por poner Waggers 10 dólares Si pones tokens No hay problema Porque no es dinero O sea, ya es problema De si yo te apuesto Micrófonos, güey Ok Está bien Que me los pagues En dinero Es problema tuyo Se deslinda Fortnite Legalmente De que tú salgas Estafado Ese es el punto Para la gente Que no sabía Ok Pero no habrán equipos Mejor si tienen Sus 100, 200 dólares Investiguen un proyecto Y métanse a ese proyecto Digan, a mí me gusta Porque la creación De contenido Tengo 200 dólares mensuales Vayan a ese equipo Oigan, tengo 200 mensuales Me gustaría invertirlos De esta forma Si te gusta Fortnite Si te gusta Minecraft Valorant Inviertelo en esa forma No lo inviertas En un equipo Con 200 dólares Das pena, güey No vas a pagar Ni la línea gráfica, güey La mesa No se quemen Porque al rato El mismo hate Los va a hacer malas personas A ustedes Por contestar De enojados O sea Por eso tanta gente Que era buen rollo Se hizo mala persona ¿Por qué? Por tanto hate Que le cayó Por abrir un equipo Con 50 dólares De presupuesto No lo hagan Si tienen 50 Créanme 10 dólares Le ayuda un equipo Sí, sí ayuda Hasta diseñitos De cualquier manera Sí, sí ayuda Sí Tú quieres ser inversor Y poner en tu Twitter Soy inversionista De tal equipo Dale, güey Pero mira Cada día que te digan A quién se lo mando A tal persona Exacto Sí, sí, sí Sí, porque hay casos Hay casos que De repente También O sea Puede ser estafa Para los dos Porque Por ejemplo Hay que tener cuidado Con eso Porque Por ejemplo El sensei Que entró a tu equipo Y Si le promete A O sea Clicks Por decir Te voy a pagar 2000 bolas O sobres Quedas con Con este Sensei Sensei te va a decir A ti A mí me cobró 10 dólares Mételo Y ya valió verga Todo tu equipo ¿Por qué? Porque él va a salir Sin pagar O sea No le vas a pagar Y te va a quemar A la verga Sí, te va a quemar A la verga Hay gente que se dedica A eso, güey Y también Puede salir estafado Puede salir estafado De la otra manera, güey De que, güey Este Te quedan el refund A los tres meses No, yo te doy el dinero ¿Y a dónde se fue el dinero, güey? Porque también Hubo un Bueno, un güey Este Cicli Me dijo Eh, güey Este Yo a este güey le daba Y le daba Y le daba Y le daba Y luego cuando le llegué A pedir cuentas Dijo, güey Eh, pues ya Ya se acabó el dinero, güey Es todo lo que me daba Así que no sé qué Y luego este güey Con cosas nuevas Ropa nueva Y cosas así Sí, güey Entonces ahí como Ah, la verga También puede ser estafado De la otra manera, güey Hay que tener mucho cuidado Con ese pedo Entonces, eh Eh, tú Dices que Que así pasó también Para Crazy ¿O no? Sí, o sea Lo que, bueno Estafas de esa forma De que les diéramos algo No fue tanto como de Hacia el jugador O sea Estafar al equipo como tal Sino que los jugadores Nos estafaban Como Ay, ¿sabes qué? El caso de X y O Sí se hizo conocido en redes Y lo puedo contar No pasa nada O sea Sí fue malentendido por él Porque se explicó muy mal Él me dijo Jera Ah, porque yo le dije ¿Quieres entrar a Crazy, güey? Te podemos ofrecer Lo que te haga falta Porque estaba pidiendo un teclado Una Apex Pro TKL Y pues no es barato, güey O sea, no son 5 dólares Y le dije Pues te lo doy ¿Cuántos meses te vas a quedar? No, pues 4 meses Por el teclado Pero mándamelo a mi casa O sea, que se lo comprar Y le se lo mandar a su casa Simón Dije Tengo O sea, gente que invertía en el equipo Estaba en Estados Unidos Me hizo el favor de comprarlo Y mandarlo Ah, no, se lo mandamos a su papá En Estados Unidos Y su papá lo cruzó a Tijuana Ok Me voy a quedar nomás 2 meses, güey Me estafaste ¿Por qué? Te dejó el teclado ahí ¿No sirvió o qué? Para pedir la garantía ¿No? Lo compraste en Estados Unidos Y ahí sale más barato No mames ¿Eso qué, güey? Tú me pediste el teclado Si yo lo conseguí 60 dólares más barato Pues en Estados Unidos Sí, no No mames Qué mamada Y le dije No seas menso Le dije No me salgas con esa tontería Si te quieres ir a un equipo Y ya te ofrecieron algo Diles Ah, mira Me van a dejar salir a tal Si hacen algo Sí, aparte eran buen pedo ustedes Buen pedo ustedes O sea, güey Pues nomás hay que hablarlo Y ya te vas, güey No hay pedo Sí, o sea Es que yo les decía, güey Si llega TNA Si llega un equipo que tiene dinero Vele, güey Hablen con los Dijera Me está buscando tal equipo Y me va a pagar tanto Aunque también pasaba Que dijera Me voy a ir Y ya me van a pagar 80 dólares Dale, güey 80 dólares en México Es mucho dinero Sí, sí Está bien Date, date, date Es que Ay, sí Y ya después Dijera No me pagaron Me escamearon Ay, mamá Para que fuera adelantado A menos de que sepas Que el equipo es muy confiable Y tengo una reputación Cuidado Pues ya Dices, ok Que me paguen Si sí de resultados O sea, porque hay muchísimos factores Para que un niño pueda cobrar Porque, o sea Eso De lo que habías dicho hace rato De De que era complicado Y los De Fortnite Y de eso Que no ocupa un equipo En primera No puede Fortnite No puede tener No podía tener Los jugadores de Fortnite No podían tener equipo Porque el 90% Tenía 14, 15 años Legalmente No alcanzan Ni los 16 Para darles una Como un trato No es contrato Porque no pueden tener Un contrato Se llama Ay, güey Es como una madre Donde tú afirmas Que vas a ofrecerle al niño Sin sacarlo de su casa Ni nada Si no, ¿sabe qué? Yo le voy a proporcionar Tales cosas Para que se desarrolle En esta dependencia Que son los esports Y los papás O los tutores O hasta el mismo niño Si ya tenía 16 Sí, pero como eran menores Güey No pueden tener un sueldo No pueden tener un contrato Por eso no convenía Por eso TNA No había fichado mucha gente Porque, ay, tiene que El problema del niño De FaceClan Que tenía 13 No dijo No, tenía 11 Y dijo que tenía 13 Lo bañaron de Twitch Y lo querían bañar de Face Por mentir, güey De su edad Es súper peligroso Que mientan su edad, niños No mientan en su edad Pueden meter en problemas Muy graves A una corporación Una compañía O a una persona Es muy peligroso Digan, tengo 11 Soy muy bueno Y a los 14 Ya puedo competir Fíchame estos 3 años Para pulirme Ponme coach Ponme analista Digan eso seriamente Y cualquier equipo Dice, tiene talento Tiene 11, no Tengo, güey A tus papás Les dan una remuneración No a ti como tal Porque tú no puedes Tener un sueldo Tú no puedes trabajar legalmente Tu papá tiene una compensación Por ser el tutor De su jugador Ahí sí Pero tú como jugador No puedes tener un sueldo Ese es el problema de Fortnite Por eso Fortnite No se desenvolvió como de Academias de Fortnite Como League of Legends League of Legends Hay escuelas de League of Legends Universidades Está al nivel Universidades, ese pedo Sí, güey Y digas que League of Legends Sí mueve mucha gente Pero en streams Y eso A menos de que sean las finales Pero Fortnite En su tiempo Un streamer de Fortnite 50 mil viewers De Grefg con su skin Dos millones de viewers O sea Fortnite hubiera tenido Un sistema de competencia No individual abierto Hubiera sido un juegazo Exacto, güey No abierto, güey No abierto Porque Si lo hubiera hecho más Del lado de los De las organizaciones, güey Que ok Y que tuvieras que representar a alguien Ajá Sí, güey Ahí, pum Hay pedo O También por medio de ellos Que el equipo Ganara algo, güey Y hay maneras Que un equipo Puede ganar algo Pero los jugadores De Fortnite mexicanos No quieren hacer ese algo Hasta Hasta recién Hasta el 2020, güey Empezaron a hacer streams Para 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 promocionarse Así O sea Antes no había Esos streams, güey Y la gente los apoya, güey Por ser, güey Por ejemplo El Brax El Brax El ¿Cómo se llamaba el otro, güey? El Yelty, güey El Yelty Agarró la onda, güey Eh, me pongo a hacer streams, güey Ahorita tiene Números bien altos, güey Aliens, güey Es quien fue El primero en hacer eso Y lo confesó Fue Ognou ¿Quién? El Ognou Army El morenito Oh, ok, ok, ok El híbrido Unknown, sí, sí, sí Ajá, porque Haz de cuenta que Hubo un deal Que tuvo en un stream Con Chrisux Creo Si no mal No me acuerdo Con Chris No sé Chrisux era el más probable Porque se metió con todos los gringos El punto Dice Como que quedó segundo En un torneo Y se ríe Porque pregunta ¿Cuánto fue El primer lugar? ¿Cuánto ganó más, no? Y le dicen Creo que 1500 dólares Y se ríe Dice Ganó eso En media hora de stream Así Y se empiezan a reír Todas en llamada Y sí es cierto, güey Wherever lo dijo Se fueron De Timbers Porque yo les di las armas Para ganar dinero En los streams Porque En Timbers fue cuando les dijo Hagan streams Hagan streams Hagan streams Les dio computadoras Ah, espectacular Le dio la compu Y se salió Sí, sí, sí O sea La gente no sabe Que un equipo Te va a dar las herramientas En Fortnite En Fortnite Si eres Valorant Raven 6 League of Legends Otras cosas Sí te van a dar algo más De condiciones de juego Por eso Fichan tanto colombiano Fichan tanto chileno ¿Por qué? Porque los pueden traer a México O llevarlos a Brasil Y darles todas las condiciones En esos videojuegos Depende de dónde sea El presencial A mí me tocó A mí me tocó Este Varios Coaches Que decían Que eran coaches De Fortnite No sabían ni madre O sea Y eran morritos Yo también llegué A coachear Yo coache en una página Que se llamaba G2G No digas mamadas Sí güey Y cobraba 20 dólares Por Eran 3 sesiones Y bot review Pero les dije A ver Te voy a explicar Cómo funciona Yo no te voy a decir Cómo jugar Yo no te voy a decir Rota derecha Rota izquierda Yo te voy a decir Vete a jugar Dos scrims Grábalas Y vente Yo te voy a decir Tus errores Exactamente Yo te voy a decir Voy a analizar Junto contigo Tu partida Y las posibilidades Que tuviste De ahí Te voy a ayudar A razonar Para tener una Toma de decisiones Buena Toma de decisiones Tú eres el que toma La decisión Sí 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 Exactamente Yo no te voy a decir Cómo jugar Mira Yo coché Media hora A Yaelix Al día siguiente Top 55 en Cash Cup Cuando el anterior Fue 500 y tantos Le dije Grábate Grábate la última partida Porque me dijo Que era muy mal Y estaba en crazy Estoy jugando muy mal Le dije Graba la última partida Le dije Tres errores Que estaba cometiendo O sea Juega la Cash Cup Se acaba Y se mete a mi estilo No mames Casi chillando Sí es cierto Y me enseñó Unos clips De cosas Errores Que los hizo Cinco kills En el endgame O sea Cosas bien básicas Viéndolas de fuera Que obviamente Un coach Lo que te va a hacer Es una perspectiva extra Para que tu análisis Y tu razonamiento Sea más amplio Que no nada más Pienses en la box Pienses en layers Pienses en zona muerta Y tomes una decisión En demasiado eso Eso era un coach No pues gringos Me decían No pues te voy a pagar Y también me pagaban Fumte Ahí ya me llegaban Mis 400 pesillos O 500 A veces me mandaban más Porque se pagaban No sé que te cumples Con 400 pesos En México Pero Comida Comida Sí a huevo Pagas el internet Sí güey Es como de coach Un morro Y pagué el internet Le decía Mamá Ya salió del internet O sea Cositas así Pero yo le decía A la gente Es que no contraten Un coach Que te diga En discord En tu partida Streamar en tu partida Está bien Si te está diciendo Dale calma Estás ruseando mucho Ya viene endgame No ocupa search Está bien Yo lo que aprendí No Yo lo que aprendí Mucho de este güey Del blackie Una mención Del blackie Saluda al blackie Este Ese güey Que tiene mucho Que ver lo mental Este vato Te enseñaba En su primera sesión Era explicarte Lo del tilteo Porque es el tilteo Como es el tilteo Te desesperas Sientes que es Una Algo Injusto Entonces La injusticia Te hace así Como Yo estoy haciendo Las cosas bien Pero esto es injusto Entonces te hace Que te desesperes Y pierdes el control Y haces cosas Como tú lo dijiste La vez pasada Que ya estoy haciendo Cosas en automático Y habló En automático Ajá Entonces ya Y ya valió madre O cuando te aburres Que dijiste la vez pasada Pero bueno Este Crazy güey Que Te faltó por hacer En crazy güey A ver Voy a para Si quieres ya Para darle Juego a eso De crazy Llegamos a un punto Donde mucha gente Quería entrar Y yo lo que dije Es que ya no puedo Meter a tanta gente Porque ya estoy teniendo Ahora sí Datos importantes En mis chat Empecé a purgar Gente que ya no estaba Saqué gente Para dar un brinco A ser un equipo De tier Porque un equipo No sé Que tenga presencia En torneitos No es un tier Un tier es alguien Que ya tenga En mente un proyecto Para campeonar En cierto juego Por eso tenía Valorant y Warzone En Warzone Solo teníamos Jugando Wagers Que la neta Mis respetos Fácil Se metían Al mes mil dólares En Wagers Eran buenos Sí güey Eran buenos Y así dije Bueno Vamos a dar el salto A hacer un equipo De tier O sea Rentamos un departamento Por aquí Por donde yo Para ver Qué necesidades había Dije Me voy a llevar Alguien más Y si quiere Algún creador de contenido Que se vaya ahí Va a haber internet O tenemos un giga De internet Pues estamos a gusto Así Dije bueno Y yo iba viendo Ok se necesita esto Ah mira Me está dando problemas Tal cosa Ah mira Lavar ropa Me da problemas Es una gaming house No se ve que se lavaba ropa Cositas así güey ¿Quién va a ser la comida? La verga Sí güey Dije ah mira Ocupas Dije no mames Una gaming house Sale más de doscientos mil pesos al mes Dije no Y eso que era aquí Doscientos mil pesos al mes güey Es carísimo una gaming Su puta madre Y te acuerdas Lo que te dije una vez Jugando Valorant Que yo hablé con marcas Para sabes qué Solvéntame el gasto de esto Ajá O sea no me des dinero Solvéntame el gasto de esto Con tus productos güey Por ejemplo Hablé con marcas de Lala Y eso Para lléname el refri de yogurt O sea que los morrillos digan Quiero juzgar No quiero que como un papa Eso te pudiste ver O sea todo eso güey Por ejemplo muchos equipos Agarran a GFIL GFIL te da cinco millones de dólares Así güey Si eres parte de su proyecto O sea Te iba a decir un alburgo Te voy a llenar de yogurt Pero las nalgas Perdón Dale continúa Y yo empecé a dar el salto Y hablé con Chamo Sabes qué güey No se puede güey Es mucho dinero Para hacer un equipo Serio Éramos un equipo ¿Por qué? Porque ya teníamos trabajadores Ya teníamos sueldos Ya contaba con un equipo Realmente ya era un equipo Pero para dar el salto A ser tier Es demasiado dinero Que es lo que hablé contigo Cuando me invitaste A ciertos proyectos Que te dije es que güey Yo a menos de que vea un proyecto Que el dueño me diga Soy dueño de una Fábrica de acero güey No le entro O sea No como Estral güey Sí, sí, sí Que Estral tiene una No sé Qué estructuras hacen A la chingada Pero Estral en sí Es el nombre De la compañía De la empresa Que hace esas estructuras güey De metal Y no sé qué chingos Es como los equipos Tier güey O sea Infinity Los dueños Son dueños de Gillette A la verga Infinity Esports Sí Pues por eso se llamaba Infinity Y sale de Gillette No Yo tenía entendido Que Gillette Era un sponsor De ellos güey Gillette de Infinity ¿Dónde crees que sea? O sea Al ser un sponsor principal Te haces co-dueño De un equipo Porque absorbes Toda la parte monetaria güey Y dejas que los dueños Que eran No sé tú y yo Que trabajamos normal Tengamos la cabeza despejada Del trabajo Para enfocarme en el equipo Así funciona un equipo Es lo que te decía A menos de que llegue alguien Y me diga Me gustaba el proyecto de Crazy O me gusta cómo trabajas Ahí te van 100 al mes Si es que O sea Yo cuando les digo eso Y dicen Ay vas a cobrar 5 bill No Me van a dejar trabajar Que yo no esté limitado Le dije Si con 15 dólares Hacía un equipo güey Un equipo que ya estaba O sea Por ejemplo Jugamos la copa de Red Dragon En Valorant Quedamos en segundo lugar El primer torneo güey No mames Ok O sea Literal era como Yo les dije Miren hay que hacer esto y esto Los morros Les dije Un día scream Un día bot review Van a ver su scream Y de diferentes perspectivas Y el dije Le va a decir Ok mira aquí la cagué Podemos haber rotado O podemos haber aguantado Ah mira aquí no leí Que la Viper rotaba rápido güey Y abandonaba Mid No sé Ciertas cositas Que yo les decía Vayan analizando todo eso Y yo sin saber de Valorant Yo por eso entre Valorant Porque los morros me dijeron Somos 5 radiantes Queremos jugar torneos Ah pues a ver Que pedo con esto Es así Así literal Sí 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 Igual Igual yo güey Yo no sabía nada de Riot Ni nada de ese pedo Y pues A meterme en todo ese rollo Porque Sabía que era lo nuevo Y que iba a haber competencias A mí me dijo Vi un stream De este vato De No me dijo a mí güey Pero yo lo Yo lo capté güey Este vato El whatever güey De los streams De promoción que hacía De publicidad Que hacía para Valorant Este Y decía Este juego Lo hace Riot Si ves Todos los juegos Que tiene Riot Este tiene Muy bien estructurado Todo Todos sus competencias Entonces Mil respetos güey Mil respetos Que Güey Quisiéramos Que todos los juegos Fueran así güey Ubisoft Que es de Rainbow Six Se tarda como Un año güey En pagar los Los premios Sí los premios Para los equipos Y todo ese pedo Entonces eso Pues te chinga ¿No? Pero bueno Este Bien Decía lo de Crazy güey Otra vez nos desviamos A la chingada Pero Es que es normal Que te desvíes Porque son esports güey Sí 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 O sea te vas a desviar A especificar un tema Para que la gente entienda El por qué un equipo Desaparece Y un equipo Que en teoría Iba muy bien Decide pausarse güey Iba muy bien Eso Los números Para arriba güey ¿Qué es lo que sucede güey? ¿Por qué? ¿Qué faltó güey? ¿Qué es lo que? Yo soy una persona Que No sé cómo explicarlo güey Dejo las cosas muy claras En ciertas cosas Para no meterme en problemas Monetarios Se podría decir De dinero pues Eres directo Sí les digo ¿Saben qué? Está esto y esto Para dar el siguiente paso Para que lo alargamos Al punto donde el equipo Quede quemado Estancado Si sabemos Dónde vamos a llegar Con el poder adquisitivo Que tenemos Y que mejor Lo paramos Buscamos ciertas ofertillas A ver si se puede güey Porque no es de huevo güey Mucha gente No Y es que yo Grindía un año Había un muchacho Morro y Mr. Leono Que estuvo como Tres meses Todos los días Y clips Y Todo hacia para entrar Al equipo Pero yo les dije Es que realmente Es muy complicado Ficharlo nada más Por eso Hasta que yo diga Ok Dame un resultado güey Y te agarro güey Te doy la oportunidad De que ese mes Trabajes con nosotros Y le des Y justo fue Cuando se empezaron Porque uno ve mil cosas A la vez güey En los esports Tú estás viendo mil cosas A la vez Y fue cuando se tomó La decisión De pausar El proyecto Porque gente llegó Luego luego Véndeme las redes De Crazy Pues cinco mil En Instagram O sea Dos mil en Twitter O sea es como de Véndeme las redes Para mi equipo Mejor inviértame Véndeme las redes Para el equipo Eso te lo Te dijeron Sí güey Véndeme el canal De YouTube El canal de YouTube ¿Cuántos subs tenías? Como 900 y algo Ok Estaba a punto güey Sí Para vendedoras de reproducción Sí estaba pesado Fíjate que estuvo Bien raro güey Eso va para la Eso sí es del equipo Para no desviarnos Empezamos a crear Contenido en YouTube Porque yo les dije Vamos a empezar a hacer Poquitas cosas Roasters Cositas Que si una partidita En una cash cup La subimos Los primeros tres videos Tuvieron como mil visitas Por que teníamos Como mil seguidores Y los ponemos No yo no puse Samu los puso en oculto Y yo dije Ah pues está bien Vamos a cambiar De línea gráfica Va a ocultar Todo lo de la línea gráfica Anterior Y dije No pero es que Si subo otro Puede ser que les guste Y vean esos tres No me creerás Que subimos uno Pusimos público Los otros tres Y agarraron un chingo De visitas güey Si ya estando en el canal Quieres saber más güey A ver que qué pedo Qué más Los equipos Métanse a Facebook Twitter es La red social más tóxica Pero es la que Los números son más Válidos en cuanto a marcas O sea si tienes Muchos números en Twitter Es más probable Que te hagan caso Si tienes Es que saben que En Facebook Con publicidad Puedes agarrar Cien mil güey Ok Y en Twitter Y en Twitter no hay No hay una publicidad Que valga la pena La publicidad de Twitter Está muy como random No Si Es mejor contratar Un tiktoker Que te mande gente Un tiktoker güey Un tiktoker bueno O hacer tiktoks tú También Si Nosotros en En laser Hicimos un tiktok Bueno Editaron un tiktok De una chava Que se llama Sofi Agarró creo que Ocho millones De 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 vistas Güey No mames Y Tiktok es una chulada Para viralizar Ahorita ya no tanto Pero Sigue siendo muy bueno Sigue siendo Porque la O sea El El estar Toda la información Que puedes pasar En 15 segundos De diferentes Este Nichos güey Porque Te Entras en diferentes Categorías Si te gusta el fútbol Te va a poner en el fútbol Entonces eso es lo que está Con madre de tiktok güey Este Ok Y Y luego Ya dices Güey Sabes que Cómo fue el cierre güey Cómo fue Todo eso de que O sea A quién A quién despidiste A quién Le dijiste Cómo lo tomaron Hablé con todos güey O sea Como estábamos ya El grupo Tenía grupo de staff Y grupo de Creadores de contenidos Y jugadores Y les dije Saben qué Va a ver Se cabe la posibilidad De que se pause el equipo Y les expliqué Por esto Por esto Y por esto Porque yo no No me sentía cómodo A los creadores de contenido Estancarlos en ese fondo O sea Allá en que estuvieran siempre Con sus mismos números O ya menos Y a los jugadores Pues Decirles Sabes qué güey Decirles la realidad Si no te cambias de juego O de verdad Le pones seriedad al Fortnite No vas a lograr nada Porque mucha gente Se la pasaba criticando Y así A gente que topeaba Y yo güey No puedes criticar Y ya les expliqué Todo lo del equipo Le dije al staff Y les dije Está bien El staff agarró equipo Luego luego güey Porque obviamente Left Grace Por pausa temporal Nada pues Se agarraron en friega A todos güey Diseñadores Editores A todo güey Jugadores también Luego luego Muchos No pues tal El equipo me quiere Y porque por ejemplo Hubo varios que teníamos Contratos dos meses Es más güey Y me decían No pues como ya Les habíamos pagado Y te regreso entonces El dinero No No es tu culpa Si no no Si no es tu culpa Tú date güey Entonces me quedo fea Dos meses No agarra equipo güey Porque no Por ejemplo Yo prefería darle Un procesador a alguien O un mouse Un control Que dinero güey Porque siendo niños Les mandas el dinero Del control No les duro nada O sea Yo les decía desde el inicio Te voy a mandar Los 20-30 dólares Que me decían Ten Ya después veas Que compro y compro Esquien si gira Este bueno Compró la cosa que me dijo ¿Para qué me hago? No soy niño pues Ya sé que Cómo funciona Yo también fui niño Sé que un niño El dinero a la mano vuela Y ya pues todo bien güey De hecho mucha gente Decía no Y mucha gente no Y por mentales No lo cierren Yo les doy dinero O sea gente que Que le pagan Yo te doy dinero No lo cierres güey No 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 Es que neta No hay dinero suficiente Para de verdad Entrar a competir Porque es gente Que tiene mucho dinero Los dueños de los tierros No es negocio O sea Los esports no son negocio Si es negocio Yo creo que si es negocio Pero tienes que llegar A un cierto Un cierto Exactamente Pero por ejemplo Te lo pongo así Para llegar a hacer Un G2 Un Porque por ejemplo Infinity Estras No No son negocio Yo creo que si güey Ahí Yo creo que si Porque yo Yo conozco gente Que están en el staff Y me han dicho que no Yo he hablado con el Monroe Que es el El fundador Sí Y él me dijo Que pues Él se paga Él solo De el presupuesto Del equipo Dos equipos En Latinoamérica Bueno hablando ya De Q Y todo eso El dinero No está en los esports Como tal Sino las redes sociales Porque lo regeneras En marcas Pero si tú vas a invertir En esports Como tal No vas a agarrar dinero Invierte en creadores De contenido Estabiliza tus redes Y ahí busca marcas Y ya de ahí Busca sueldos Para tus jugadores O haz un solo proyecto Un núcleo De un juego Donde le eches Todas las ganas Y tengas dos o tres Creadores de ciertos juegos Para cuando brinques Ellos mismos te digan Quién y quién y quién Está más o menos bien Pero Solo así En el caso de Crazy Fue porque Simplemente dijimos ¿Saben qué? No vamos a poder Brincar Y era lo que queríamos Porque nosotros Si queríamos subir Más, más y más Porque hicimos Que mucha gente subiera Nos tocaba a nosotros Como equipo Y como no se pudo Pues también es perder El tiempo O sea Decir Bueno, está bien Está chido Pero es tiempo Que uno no trabaja O uno no está Al pendiente de su trabajo O generar dinero Por estar haciendo Lo que le gusta Y llega un punto Dices No voy a dejar de comer Por ayudar a alguien más Y ya Pues simplemente Se tomó la decisión Se quedó bien con todos Se pagó Habló lo que se tenía Que pagar Habló con la gente Que se tenía que hablar Y todo bien De hecho Mucha gente me sigue diciendo Oye, ¿cuándo va a abrir Crazy? Porque les dijimos Tal vez abre en enero Tal vez Porque ahí Samu ya Pasaba a ser mayor de edad Y ya era como que Tenía más libertad En cuanto a los pagos Pero yo le dije Bueno, renta Es mucho dinero Dije A menos de que llegara alguien O dos o tres Que dijeran Yo invierto Manejenlo bien Me pongo un sueldo Para yo estar 24-7 Y lo manejo así Sin problemas Pero sin un sueldo Yo no puedo O sea, no puedo estar Haciendo bien las cosas Porque necesito Poner atención En mi casa En mi trabajo En todo Y no se puede descuidar Lo que te deja de comer ¿Qué es algo De lo que te arrepientes De no haber hecho En Crazy? Pues no Realmente hicimos Todo lo que quisimos Fichamos a la gente Que queríamos fichar Nos metimos a juegos Y jugamos todo De hecho El turno de Red Dragon Ganamos periféricos Y se los regalamos A la gente Que es algo Que es algo Que es algo que aprendiste La cosa más importante Que hayas aprendido De Crazy O sea, lo más importante Es no pagarle A los niños Porque si te metes En pedos Y que no te paguen Por Paypal Fácil Si te van a pagar Un dinero bueno Que sea transferencia Que no sea Paypal Te van a hacer Refáun Te van a hacer Refáun Así de fácil ¿Qué le recomiendas A otros equipos Que quieren Alguien que quiera Abrir un equipo Mira, a menos De que tengas Mucho dinero Que te sobre Que no te quite La comida Ni a ti Ni a tu familia Y ni así No lo abras A menos de que tengas Un conjunto de gente Dos, tres amigos Que digas Nos va muy bien Y sea un proyecto Y sea un proyecto serio Dale Si es un proyecto Para chilear Ver a tus morrillos Crecer Dale Lo que les puedas Apoyar No te vueles No gastes de más Que es muy importante Y analice bien Las cosas Pero si es un proyecto Serio No entres Métete otro proyecto Que ya esté cimentado Que te muestren su proyecto Qué idea tienen Invierte ahí O sea Eso es mil veces Mejor Nada más Si tienes poquito Hablando de menos De mil dólares Al mes Para darlos Métete un proyecto Vas a apoyar Mil veces más Que siendo tu propio equipo Y vas a Te va a querer Muchísima más gente Cuando digan Este güey llegó al proyecto Confió en nosotros Y apoyó Te va a ir mejor Te han llegado Propuestas tentadoras Para decir Güey Sabes que De repente Me regreso a los esports Si y no O sea De proyectos buenos Si Pero como te digo Yo no O sea Las dos caras De que no me quieren pagar Pero el proyecto está bueno Y digo No puedo güey O sea Simplemente no puedo Y al revés Que me quieren pagar Pero el proyecto es una caca Güey O sea No vamos a hacer esto Y vamos a Vamos a entrar a Raven 6 Te voy a pagar tanto Para que me estés al tanto Del equipo Y yo Con esos presupuestos Buen dinero güey Pero con ese presupuesto No vas a competir O sea Y lo digo desde el inicio Con ese dinero No vas a competir güey Créeme Ah es que yo vi No o sea Por experiencia Sé que Se gasta mucho dinero Y es el problema Gasta muchísimo dinero güey Muchísimo dinero güey Y jamás lo volverás a ver Exacto O sea A menos de que De verdad tengas un presupuesto Uff Que digas Puedo solventar cualquier ingreso De cualquier Ficho Mixwell Si quiero Ay sí Porque a la larga Por números Se te va a remunerar A la larga A la muy larga Y hablando de dos años Algo que hayas dejado fuera De 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 Crazy No pues nada Un saludo a todos los que estuvieron En Crazy Tuvo pedo ¿Quién fue ¿Quién fue alguien Que te acuerdes güey? O sea Verga Este güey fue Lo conocí en Crazy Y fue mi compa O sea se convirtió No güey Siguen jugando conmigo güey Todos siguen jugando Si sigo con todas Hasta con todas Yo nunca tuve el problema Con ninguna mujer Del equipo güey O sea Será mujer Pero pues igual Sigue siendo Yo lo veía Como le vamos a jugar Exacto Como le vamos a jugar Y ya güey Si güey Hay gente que no Logra Logra diferenciar eso Güey Hay gente que le gana Más pensar con otra cabeza Es el problema Ah Que palabras Tan impresionantes Acabas de decir güey No pero bueno Este Pues gracias güey Por este tiempo Por contarnos Sobre lo de Crazy güey Eh Que hubiera sido Ahorita Si Crazy hubiera estado Todavía Si se hubiera hecho Un Una cosa que Teníamos en mente Que al final no se hizo Ahorita tuviéramos Gaming House En Ciudad de México Y equipos de varios juegos O sea Literal Equipo en varios juegos Bueno Porque había Una propuesta Con Con un youtuber grande Güey Ok Pero se perdió La respuesta Por un problema Que tuvo el youtuber O sea Sí Pero bueno Ni modo Por algo no se dan las cosas Ya está güey No pues este Gracias por Por haber Este dado Esta gran Entrevista Güey Y sin más Pues despídete de la gente Yo me despido Gente Yo soy Pelondeos Nos vemos En otro caso De otro equipo De esports Este Se viene Fusion Fusion Esports a lo mejor Fusion Elite No sé cómo se llama Fusion Elite Reven No ya hice Reven Güey Cruelty Güey Estaría bueno hacer cruelty A quien A quien recomiendas Güey Te cae bien en Hells Sí El vato es muy buena Nada más Si ha metido gente Que no debe estar ahí Güey Porque los quemó Es el pedo Como el El lidorecito Uno de esos No tiene rencores Contra ellos Contra la gente Que te quiso hacer daño ¿Qué le dirías Si lo tuvieras Afrente? La neta La neta Le diría Ve por ayuda Vato Porque para tratar De dañar a alguien Que no te hizo nada Güey Ve Habla con alguien Güey Una buena persona Ya está Bueno Pues entonces Ahora sí Nos vemos Gente Hasta luego Bye